Ok, ok A ver si no se me han olvidado las mañas De jugar Pues al Halo Aquí este amiguito se me subió Ya me aplicó la de la Pistola plasma, debí suponer Ah, típicos que se suben a R3 Bien, si no como que el Call out Típicos amiguitos Que se tiran a campear En medio del mapa Y creo que hay un camper ahí en su En su, como se llama En su bandera Si, vean, vean nada más ¿Por qué hacen eso? Yo me pregunto, si son tan buenos ¿Por qué no vienen A buscarnos? Vean nada más No, este Odio a las personas que jueguen así amigos Yo le invito a que no jueguen así la verdad Es un juego un poquito sucio Por así decirlo, ¿no? Bueno, eso yo considero Ahí me equivoqué Están campeando adentro Oh, rayos Pensé que estaba más débil Por eso dejé de disparar Bueno, vamos empatado Creo que eso va a ser Pan de cada día En este mapa Al tratar de matar Los campers Vean, vean Pero bueno Tenemos buenos amigos Que creo que si nos están ayudando Vamos a ver Se metieron aquí adentro No están arriba No, están acá abajo Ok, se cambió el respawn Sino que medio Rayos, eran dos Y lo que más me gusta Que siguen haciendo lo mismo Siguen aplicando De Déjense venir Aquí estamos Pero bueno Queda aquí en su forma De jugar, ¿no? Oh, rayos Pinche bombas Llevo dos Oh, para comenzar Ando muy mal También Como que se me Está medio atorado El juego ¿No creen? O sea, golazo Como que tarda A veces en salir También en realidad No ayuda para nada Este Indica mucho Los lugares Donde andamos Paja rayos Paja rayos Uy, si me está costando trabajo La verdad Amigos Venga Venga, vamos Si se puede Oh, el rocket Síguele Síguele Ese mito Me 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 subió la mira Ahora Arrayos Arrayos Y anda con la pistola De plasma Síguele Porque voy a aplicar Esa combinación Rayos Rayos Por ser que andaya Igual me mataron Bueno Vamos Ahí vamos Ahí vamos Peleando contra Marea No murió No manches No me veas Como esa mamada Que está Salió al lado Oh, pinche mitos Gastropos Son dos Son dos Que están Son tres Vean 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 Que si no se nota Que están Esperando Que salgan No, todo Este Hoy Vamos Ahí vamos Quien Me mató Este Que está Acá Arriba Oh Me dio La espalda Oh Me salvaron Buena 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 Estoy A One Shop Voy a Matarme rayos no sé si tengan hoax o yo soy mi chaca ahora sí ellos tienen que venir porque estamos ganando no que yo me quiera esconder pero igual ellos están aplicando la de vengan por nosotros no bueno ya ganamos creo que la verdad sí nos ayudó mucho el equipo tengo que admitir la verdad para hacer la primera partida la primera partida que no jugamos después de un par de semanas me ha ido bien no mate 12 no sé cuántas veces morita vamos a ver ok quede negativo menos 2 mate 12 y morí 14 bueno así es esto amigos no siempre saco lo bueno de mí en algunas partidas a veces juego un poco pésimo tengo que admitir que los aliados y nos ayudaron los compañeros si subimos no subimos